Hola amigos, ¿qué tal? En este momento nos encontramos en el Congreso de Puebla, con nada más y nada menos que Eduardo Castillo López, el presidente de la Junta de Gobierno, es decir, pues el presidente de todo el Congreso. Lalo, ¿cómo estás? Bien, Brian, bienvenido. Esta es la oficina de las poblanas, los poblanos. Hoy presido la Junta de Gobierno, soy presidente del Congreso del Estado, es algo que mis compañeras diputadas y diputados, 41 y uno más, que yo soy 41, decidieron con su voto que yo sea fuera el presidente de este Congreso, del cual estoy sumamente agradecido y sin duda, Brian, agradecido también con ustedes, que son los medios de comunicación, a Central, que es un medio que nos ayuda a fortalecernos a todos los políticos, no solamente a uno. Te agradezco por esta entrevista. No, al contrario, muchas gracias. Oye, pues tú ya lo mencionaste, presidente del Congreso, llevas cerca de tres meses en este cargo. ¿Cómo ha sido? Porque no fue un proceso donde tuvieras una campaña, donde hubiera un proceso más largo. Tú entraste como presidente de un día u otro, pues, por la lamentable muerte del gobernador, Miguel Vargas. Pues ha sido un proceso. Primero, primero decirte, Brian, a ver, nadie espera ni nadie sabe cuándo nos va a llamar Dios nuestro Señor. Nadie se esperaba lo lamentable que sucedió con nuestro amigo y exgobernador don Miguel Barbosa Huerta. Eso nos generó cambios. Eso nos generó que hoy en día las diputadas, los diputados, elegimos a un compañero que es gobernador. Este Congreso eligió a un compañero que hoy es gobernador. Y sin duda eso formó parte porque también se necesitaba a quien presidiera la Junta de Gobierno, quien fortalecería los trabajos que vendrían a futuro. Entonces, sin duda, ha sido un tema inmediato, ha sido una responsabilidad inmediata, pero también una responsabilidad que he asumido con mucha responsabilidad, valga la redundancia. He asumido con mucho respeto, con mucha responsabilidad, con diálogo, con trato, con humildad. Porque a todas las diputadas y los diputados, principalmente también a mi bancada, les he dicho que con mucha humildad yo escucho. Eso es. Respeto nada más para ello. ¿Ha sido problemático lograr este respeto y este consenso? No, para nada. Ha sido de diálogo, ha sido de acuerdos, ha sido de escuchar, ha sido de que en esta oficina he escuchado cada uno a uno de ellos. Ese es el tema. Si no hay diálogo, no hay respeto. Lo que quieren las compañeras, los compañeros es que los escuchemos. Hay que escuchar qué propuestas tienen, qué reformas, qué puntos de acuerdo. Y durante estos casi tres meses que llevo como presidente de esta junta de gobiernos del Congreso del Estado, ha sido de diálogo para ello. ¿Ha habido algo en específico que te hayan pedido a las bancadas, ya que tú llegas como presidente en la petición? Ninguno, solamente en materia legislativa. Nos hemos puesto de acuerdo en reformas que ellos quieren, que las diputadas, los diputados de las diferentes bancadas, de las diferentes fuerzas políticas, no solamente es de una bancada. Si se han dado cuenta, durante estos quince días sacamos alrededor de más de treinta y ocho iniciativas. Ya haré un balance con mi equipo en los próximos días y daré a conocerle a todos los medios en cuánto tiempo hemos sacado varias reformas. Este Congreso ha sido, en tres meses, en tres meses, sin agraviar a nadie, sin decir lo contrario, ha sido las diputadas y los diputados en tres meses hemos sido productivos. Hubo, bueno, en la pasada legislatura con el ahora gobernador, pues hubo, digamos, señalamientos de que, de los propios diputados y principalmente del PAN, que no avanzaban las iniciativas, la votación de las iniciativas como ellos querían. ¿Tú estás comprometido a que después del periodo que viene, van a ustedes como acelerar estos procesos de votación? Hay que dejar claro también, a ver, obviamente que hoy el actual gobernador, en su momento presidente del Congreso y coordinador de la bancada de Morena, sí trabajamos, ¿eh? Sí trabajamos. Quien diga lo contrario, yo creo que estamos equivocados. Porque se le dio también a muchos, a todas las fuerzas parlamentarias, reformas que beneficiaran a pueblas, las poblanas a los poblanos. Yo no puedo decirle un trabajo contrario, al contrario, yo refuerzo el trabajo, el compromiso que hizo Sergio Salomón Céspedes Peregrina como presidente de este Congreso con todas las fuerzas parlamentarias. A nosotros como grupo parlamentario de Morena nos ayudó, nos fortaleció mucho, mucho, mucho. A los diputados, a las diputadas se les apoyó con punto de acuerdo, con iniciativas. Y fuera de ese esquema, estando con nosotros en la segunda pregunta que venimos a hacer, ¿qué vamos a hacer en los próximos días? Pues decirte que venimos, vamos a iniciar con una, este, viene la permanente. En la permanente recuerden que no se aprueba, este, más que puntos de acuerdo, no se aprueban iniciativas, no se aprueban reformas. En el tercer periodo legislativo estaremos aprobando todas las reformas. Ese trabajo lo haremos, lo haremos en junta de gobierno de todos los coordinadores. Estaremos trabajando, estaremos consensando, estaremos trabajando y platicando con cada uno de ellos qué podemos fortalecer, en qué materia. En procuración de justicia, tal vez en medio ambiente, tal vez en laboral, civil, penal. ¿Qué reformas necesita Puebla? Y estaremos trabajando en los próximos días en ello, espera ya. ¿Estos ejes que mencionaste, consideras que son los más prioritarios en la sociedad poblana? Son todos. Hay muchos ejes. Mira, principalmente aquí en esta legislatura, esta 61 legislatura, se han presentado muchos temas de medio ambiente. Muchas reformas al Código Penal, al Código Civil, al Código Laboral, a leyes laborales. Estamos reforzando el tema de la procuración de justicia con el Tribunal Superior de Justicia. Sacamos cuatro leyes secundarias y vienen muchas materias. Yo no podría decir la gama que tenemos acá, pero el contexto en general es todo. Un diputado legisla temas de migración. Yo tengo temas de migración, yo vengo de un distrito donde el 70% es migrante. Entonces tenemos que revisar muchos temas, tenemos que ver cómo coincidimos todos por allá. Oye, me gustaría volver un poquito en cuanto a todas unas unas como presidente del Congreso. ¿Qué sentiste cuando te dijeron, vas, eres la opción, eres la propuesta para presidente del Congreso en aquella noche? En aquella larga noche. De entrada, yo te quiero decir, vayan, que nunca nos avisaron nada. Entonces, fue agua y va y dale. Para mí, te voy a decir que sentí, primero, una sorpresa enorme. Segundo, de inmediato en mi cabeza, por esos segundos, vino una responsabilidad enorme. Una responsabilidad enorme. Y además, ya una vez asimilado el tema del nombramiento, también un orgullo. Un orgullo para yo, porque principalmente para mi región, para mi mixteca poblana, no hay antecedente que un mixteco haya presidido la Junta de Gobierno. No hay antecedente, soy el primer mixteco. Entonces, asimilando ya después, después de unas horas y después de días, es un alto honor. Un alto honor, vayan, una alta responsabilidad que ha asumido con mucho respecto esta presencia. ¿Cuál es el, digamos, el sello que quieres que quede Lalo Castillo en estos años que no están a la legislatura? Que sea un congreso principalmente de puertas abiertas. Ese es el sello. Segundo, que se fortalezca el congreso, las diputadas, los diputados con reformas que le sirvan a Puebla. Ese es el único gran sello que cuando yo deje este congreso, porque pues ya no más, no menos de año, más bien más de año y medio que tenemos ya las diputadas y los diputados, terminamos este proceso, este periodo y nos vamos a ir. Y ese sello me encantaría que quedara, que fuera una legislatura donde le dimos oportunidad para las poblanas y los poblanos en materia de procuración de justicia. Donde haya leyes que beneficien a Puebla en materia de seguridad, en materia de medio ambiente, en materia migratoria, en materia de bienestar animal, en muchos. En ese contexto a mí me gustaría dejar ese precedente. Como legisladores, como presidente del congreso, que se fortalecieron las diputadas y los diputados. Que no se fortaleció el presidente, sino todos. Bueno, pues estaremos trabajando reformas, estaremos trabajando iniciativas, estaremos trabajando para las poblanas, para los poblanos, estaremos haciendo temas que ayuden a lo legislativo. Bueno, necesitamos darle vida nueva a un edificio nuevo. Ya escucharon amigos, esta es un poco de la propuesta que tiene el presidente del congreso, Eduardo Castillo. No sé si quisieras agregar algo más. Solamente agradecerte a ti, Brian, agradecerle a Central por esta entrevista, por este espacio. Agradecerles a todos los que nos ven a través de tu canal, a través de tu portal, también a través de tu periódico. Decirles que en Puebla estamos trabajando en el Congreso del Estado de las Diputadas y los Diputados de los 41. Y es un congreso de puertas abiertas y les agradezco por este espacio.